Acompáñame a armar este set que LEGO lanzó de la cámara instantánea Polaroid One Step. La verdad que el proceso de armado es súper fácil. En el instructivo vienen detallados todos los pasos a seguir. ¿Qué bolsa debes de abrir primero? ¿Qué color de brick poner? Para mí este proceso me ayuda a despejar y relajar la mente. Este set lo conseguí en LEGO Stores MX. Es el octavo que armo. Y cuando lo anunciaron me emocioné mucho porque como sabes he probado cámaras digitales cubiertas con bricks de LEGO. Y este set que en verdad si lo puedes armar no podía faltar en mi colección. Aproximadamente me tardé unas 3 horas armando el set. Aunque la verdad el tiempo se te pasa súper rápido. El total de piezas es de 516. Aunque esta cámara no toma fotos reales simula la acción de darte una instantánea. Tienes que introducir la Polaroid y después apretar el obturador para que la cámara te la entregue. Me gustó mucho que en este set también armas el estuche para guardar las Polaroids. ¿Y tú te animarías a armar este set? ¡Gracias! ¡Gracias!